Buenas noches, esta es la tercera temporada de Dominio Público, hemos vuelto y para empezar esta temporada invité a un viejo amigo mío que es el escritor Álvaro Robledo, escritor y astrólogo, maestro de muchas prácticas y estudiante de muchas prácticas y me interesa hablar con él porque es de esos escritores cuya ambición no es ser escritor, ser escritor como una identidad adicional a la suya sino saber cosas y encontrar supongo cuál es el camino o los caminos de su propia vida, bienvenido Álvaro. Muchas gracias Carolina por esta invitación. Nunca nos llamamos Álvaro y Carolina, nos llamamos de unas maneras inconfesables desde hace mucho tiempo y me divierte tenerlo acá y es gracioso como en las entrevistas cuando una entrevista amigos finge ser extraño y cuando entrevista extraños finge ser amigos, entonces hay un grado de confianza intermedio en la entrevista que no sé exactamente dónde está, tiene uno la disposición para conocer al otro y si cree que lo conocen algo tiene la disposición para decirle a los demás quién cree uno que es ese a quien conoce, en fin. Álvaro, vamos a hablar sobre todo de tu último libro, tu libro más reciente que es este, Viejos Pactos publicado por Planeta. ¿Cómo defines tú ese libro? ¿Qué es? Pues es una mezcla de muchas cosas, fue un libro que empecé a escribir cuando nos encerraron a todos en el marzo del 2020, yo estaba quedándome en un sitio que está al lado del mar donde he ido muchas veces, que queda abajo de la Sierra Nevada de Santa Marta cerca en el corregimiento de Palomino y ahí me cogió la noticia de que nos encerraban y que no podía regresar, entonces pues quedé ahí flotando como todos, a mí me tocó ese lugar en particular y yo había estado haciendo unas prácticas meditativas y de otras cosas de estas que llevo haciendo muchos años y en una de esas prácticas tuve como una suerte de visión de estar escribiendo este libro y tenía que ver con varios asuntos que me han llamado la atención desde que soy un niño y es digamos como el recuento de todas esas visiones, una recapitulación larga de cuál ha sido mi vida hasta este momento y cuáles han sido digamos como los ríos que la han atravesado, entonces es un poco como, sí, unas memorias mezcladas con ficción, con otras cosas. Cuando leí este libro por primera vez, que fue cuando se publicó pues hace poco, y cuando lo leí ahora por segunda vez, me preguntaba cómo escoge uno cómo contar la vida, porque para contar la vida hay que contarle un hilo a la vida, a veces en los talleres de escritura que yo dicto pongo ese ejercicio, cómo contar la vida con un hilo, por ejemplo, hubo una vez un amigo y estudiante que hizo un ejercicio que era interesante, lo hizo según los mundiales de fútbol, o lo puede hacer uno con los zapatos, que ha tenido su relación con los zapatos. Tú lo haces acá con justamente los caminos que has seguido, o los caminos que ha tomado tu intuición y tu necesidad, la necesidad de, ¿de qué?, justamente de encontrarle un sentido a la vida, ¿no?, o la necesidad de conectarse con un flujo más subterráneo e infinito que la propia vida, ¿cómo dirías? Sí, 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 sin duda, pues es como lo escribís y tiene que ver con una cosa, digamos, histórica, pero sin duda, digamos que la autopista por la que transito ahí es la de mis búsquedas, digamos, de eso llamado espiritual, que también pues es otra palabra con muchos usos y desusos, pero sí tiene que ver justamente con eso, ¿no?, esta unión que siempre he sentido, que he tenido entre eso que llamamos el pensamiento mágico y el pensamiento pragmático, ¿no?, entonces el pensamiento mágico es, digamos, aquello que está unido más decididamente a lo que Freud llamó el inconsciente, o Jung, y el pragmático es, digamos, el camino de la razón, que los dos, pues, son una trenza que hemos intentado separar con nuestra afición por el dualismo, pero que indudablemente ha estado ahí, y usas una palabra que es muy clara y que tiene que ver con la intuición, la intuición es, digamos, el vehículo sobre el que va montado ese pensamiento mágico, y es, digamos, esa es la búsqueda que he intentado tener, pues, a lo largo de mi vida. Bueno, en, hacia el final del libro, dices, voy a leer este pasaje para que se entienda a qué obedece o qué aspectos tiene esa búsqueda, que creo que lo puede resumir. R me resumió un día en la siguiente lista, las búsquedas del pensamiento mágico o místico o religioso, que buscan saciar cinco necesidades humanas básicas. Uno, construir técnicas para comprender y manejar las emociones. Dos, darle un sentido a la vida. Tres, generar algún medio de intercesión o de intervención divina. Cuatro, explicar la muerte. Cinco, formular estructuras sociales. Que es súper interesante porque tiene que ver con algo de lo que nosotros hemos hablado, y es esa bajada del submundo para tener alguna sensación de la ley, que lo hemos hablado en relación con una bajada de Don Quijote a la cueva de Montesinos, y luego mostrar de alguna manera esa ley o cumplirla, ¿no? Entonces, esa es como la relación entre el contacto con lo que no cesa y no tiene tiempo. ¿Cómo traduce uno eso a vivir mejor y a escribir libros, no? Es que es un poco lo que creo que tratas de buscar y decir en el libro. Sin duda, todo tiene que ver con que somos un producto de ese gran consenso humano que hemos hecho desde que existimos como especie, que es el lenguaje. El lenguaje, en términos esotéricos, es una creación del dios Mercurio o Hermes para los griegos, que para los egipcios era Thoth. En cualquiera de las representaciones que tiene, él es el dios de las comunicaciones, de los mensajeros, también de los bromistas, de los truquistas, si se quiere, pero su creación siempre va a ser el lenguaje, y el lenguaje es una forma de magia. Si pensamos en términos científicos, lo único que existe son átomos y moléculas flotando en el vacío. El resto que hacemos para armar esta realidad que creemos que es única es hacer un, hicimos un consenso para decir que el cielo es azul, que la mesa es sólida, que todas estas cosas, pero todo esto son solo ilusiones, ese es el velo de maya del que habla la tradición védica, que nos hacen creer que esta realidad es la realidad. Entonces, el lenguaje es una suerte de conjuro, por eso conjugar y conjurar tienen la misma raíz. En inglés es muy claro, spell es deletrear, pero también lanzar un hechizo. Uno, mediante la palabra, va construyendo esta realidad. Todo el tiempo, desde que somos bebés, nos están bombardeando con ese hechizo, digamos. Entonces, es a que nos pongan a repetir papá, mamá, pelota, para cosas que antes son solo campos de energía, empiezan a tomar forma y una existencia en el tiempo y en el espacio. Entonces, el lenguaje en realidad es una gran magia que todos hacemos y es con la que alzamos y montamos esta realidad. Este rey, este, bueno, Dios ha sido rey también, que es Hermes o Mercurio, crea el lenguaje y es también un personaje que, digamos, como mi Dios tutelar, mi signo astrológico es Géminis y está regido por este dios, por Mercurio o por Hermes. Y él es uno de los únicos dioses en la tradición griega del Panteón, es el único quizás que decide no tener un reino. Después de la Titanomaquia, cuando los dioses vencen a los titanes, entonces, bueno, Zeus se queda con el Olimpo, Poseidón se queda con los mares, Hades con el inframundo, Mercurio decide ser este personaje que se queda en los umbrales, él no tiene un reino. Él, por eso, en esta versión, él es el que puede, con sus zapatos al lado, subir al Olimpo, bajar a la tierra, y es el que acompaña a las almas de los muertos al reino de Hades, ahí en su versión de Mercurio, Huérmez y Copompo. Entonces, cuando baja al inframundo, trae una sabiduría nueva, que es el viaje del chamán también, digamos. El chamán en todas estas tradiciones es un personaje que usualmente está muy enfermo dentro de la comunidad, entonces, tiene esta posibilidad de bajar al inframundo, de bajar al mundo de los espíritus, y si logra subir, si no se queda ahí detenido, si no pierde ahí el camino, puede subir y entregarle algo a la comunidad que no sabe. Exacto. Entonces, de eso me surgen muchas preguntas. Ese, la figura de Hermes que haría eso, o el inspirado por Hermes, podría ser, en algunos casos, el artista y tal vez muy especialmente el escritor que usa el lenguaje y cuya preocupación es la comunicación, pero también el político, ¿no? También el creador de estructuras sociales. Eso por una parte. Y, por otra parte, si lo hace, tanto si lo hace el político como si lo hace el escritor, entonces su arte o su política tendría siempre una función terapéutica y salvífica. O sea, realmente, el artista y el político, que serían estos intérpretes de la ley de abajo para la superficie, serían ambos médicos, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Esa debería ser su función. Sí. Una función política en ambos casos, sin duda. En ambos casos una función política que siempre sería terapéutica, ¿no? Siempre debería ser terapéutica. Y otra pregunta que me surge, que surge de esto es, bien, entonces, por un lado, estamos en el hechizo del lenguaje, según lo que estábamos hablando. El hechizo del lenguaje también es un mundo secundario. Vivimos en un mundo del mundo, ¿no? En un mundo de segundo orden, que es el mundo creado por las palabras con las que llamamos el mundo y por las estructuras que damos a esas hilos de palabras, etcétera. Y supongo que un ejercicio de meditación y de silencio conduciría a ver las cosas como son antes y debajo del lenguaje, ¿cierto? Ok. Totalmente, sí. Sí. Esa es la búsqueda, digamos, última esotérica. A ver si por un momento las podemos ver como son o en su otra manera de ser. Es cesar el diálogo interno. Eso, y a eso iba. Y tú dices, en tu libro hablas de una parte que es muy inspiradora para mí, que hablas de cómo la principal función de cualquier práctica y lo principal que un maestro debe enseñarle a un discípulo en un camino espiritual es a cesar el diálogo interno. Pero a mí a veces me parece que, bueno, y yo trato, aunque no parezca, de hacer eso, también es tratar. Pero por otra parte, la labor de recapitulación, que es la que haces en el libro y la que hacemos, bueno, yo también escribo autobiográficamente, entonces la que hago también o la que hacemos en el psicoanálisis o la que hacemos en otras prácticas, es un diálogo interno también, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugar una cosa con la otra? ¿Cómo parar el diálogo interno y a la vez continuar con el examen inagotable de la propia historia? Sí, sí, sí. Son como planos distintos. El punto con, digamos, todas estas búsquedas, también llamadas esotéricas, esotérico es otra palabra con mala publicidad, por cuenta sobre todo de la nueva era, esotérico simplemente quiere decir interno, a diferencia de exotérico que es externo. Y todas las llamadas vías espirituales tienen unos componentes esotéricos y otros exotéricos, qué sé yo, en todas las partes del mundo, Pitágoras tenía unas vías esotéricas que era solo para los iniciados y otras exotéricas que eran las que mostraba el resto de las personas. Y Platón, Aristóteles, todos tienen la misma estructura y en Oriente es igual. Sí, que es como la introspección o la intimidad de la intuición y el discurso, ¿no? Exactamente. Lo que hay en el corazón de todo esto es que si uno logra cesar el diálogo interno, ahí se logra acceder a un lugar que se llama el del silencio interno. En ese silencio interno uno tiene la capacidad de conectarse con todo lo que ha sido la humanidad desde su existencia. El inconsciente colectivo es el que hablaba Jung. Entonces, en ese silencio interno tienes la intuición pura, puedes conocer todo lo que ha hecho toda la humanidad, todas las personas, ahí entiendes la interconexión esa de la que hablan los budistas, pero es cesando ese diálogo. Cuando se hace una recapitulación, digamos, la del psicoanálisis o al escribir, no es precisamente la misma recapitulación que uno hace en esta otra clase de procesos. La recapitulación, como la que yo hice ahí, es más un proceso que viene del toltequismo y de otras técnicas mesoamericanas. Bueno, ahí han estado en todas partes, también de eso lo habla la cábala. Los humanos somos los mismos y le damos nombres distintos a las mismas cosas. Y siempre hemos querido, nos hemos instruido en contarnos nuestra historia como el camino para tener una historia que llega a alguna parte. Y eso es el lenguaje, justamente, somos narradores, por eso también la magia es cambiar esa narración, que es lo que son las grandes posibilidades de eso, porque el lenguaje también es una forma de energía. Y lo que hablan todas estas tradiciones es que todo es energía, uno puede hacer lo que quiera con la energía. Pero puede hacer uno una recapitulación como la que tú haces, que sea al mismo tiempo cesación, cese, del diálogo, de ese diálogo, ¿no? O sea, o que establezca que sea un monólogo, pero que procede de otra parte que no del diálogo obsesivo, digamos, o del diálogo de las obsesiones, que creo que fue lo que hiciste también. Sí, creo que hay como al menos dos vías para eso. Y es curioso que lo digas también. Cuando escribí este libro, se me agolpaban las palabras. Yo por eso sentía que estaba siendo como un dictado. Entonces, era como que no me daba la mano, porque lo escribía a mano, porque no había luz donde, ni tenía computador donde lo escribí. Entonces, era como esta cosa de que sí, estaba pensando, pero no estaba pensando en términos poéticos, digamos, o artísticos. Era solo volcando lo que estaba ahí pasando por mi ser, digamos. Pero también, digamos, una de las formas de acallar a Mercurio y al diálogo interno puede ser a través de un exceso de palabras. Eso es lo que hace, por ejemplo, Samuel Beckett en sus libros. Con todo este flujo incesante de palabras que no hay puntos, no hay comas, no hay nada, es ese exceso de palabras que hace tanto ruido que funciona como en acústica cuando lo que se llama el ruido blanco, que es que hay tanto ruido que hay un silencio. Eso puede pasar también, digamos, para quienes somos tan excesivamente mentales a veces. Ese exceso, esa hiperacumulación de sonidos y de pensamientos hace que haya un cortocircuito que es lo que uno está buscando para que se detenga el diálogo interno. Hay mil métodos para eso. Y se detiene el tiempo, de hecho, o el tiempo sucesivo, que es algo que me llama la atención de esta novela y de su relación con la anterior, pues con una de las anteriores que es esta que venga la gorda muerte y es, ¿en qué venga la gorda muerte? El narrador, o sea, tú, a mí ese narrador no, tú vas al mismo lugar al que vas en Viejos Pactos. Y de hecho se tratan de muchas formas de la misma novela. Es la misma búsqueda y la recapitulación de todos los caminos seguidos, etcétera. Pero son dos maneras de decir el mismo camino en el mismo lugar y con el mismo propósito. Y eso me parece buenísimo porque justamente al leerlas las dos juntas, o sobre todo al escribirlas, al haber escrito las dos, se muestra cómo no se está hablando de un camino de superación personal. No se está hablando de un camino de ascenso ni de un camino recto. Las infinitas maneras de contar una misma historia son el camino de alguna forma y es así en la juxtaposición de todas esas maneras como se sale del tiempo, que me imagino que es para ti o lo sería para mí y lo es para toda la humanidad, la liberación, salir de la sucesión. Esa es la búsqueda justamente, esa libertad de volverse a saber que es uno con la fuente, la energía, Dios, la diosa, como quieras decirle, de donde todos procedemos. Pero sí, sin duda, en que venga la gorda muerte, ahí yo hago uso de todas las herramientas de la ficción. Entonces me invento personajes, hago toda la cosa para que case esta historia que quiero contar. En la otra no estoy inventándome personajes. Entonces ahí hay una distinción narrativa, al menos sin duda, así los dos vayan al mismo lugar. Pero en esa distinción que muestra la posibilidad de contar una cosa de muchas maneras, es donde está, en la repetición es donde está, creo yo, el salto que te libera de la estructura. O sea, en la búsqueda de muchas estructuras te liberas de la una estructura de la vida, ¿no? Sí, 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 sin duda. O sea, te liberas de la muerte. Exactamente, exactamente. Esa, bueno, ese juego de contrario siempre lo que está intentando hacer eso es también, pues, salir de la dualidad de justamente eso, ¿no? Es como mediante un exceso de un camino se encuentra el otro, ¿no? Se sale del tiempo, se sale del espacio, se vuelve a ese silencio interno, ¿no? Ahí es donde está el conocimiento perenne, pues, ¿no? Que es, bueno, es la búsqueda, pues, que ha tenido la humanidad desde siempre. Y todos estos caminos lo que están intentando buscar y lo encuentran de mil y una formas es eso que se llamaba la Sofía Perennis, ¿no? La sabiduría eterna, que es a la que volvemos cada vez que el mundo está, bueno, siempre ha estado mal, pero siempre se regresa a ella. Y eso, pues, por eso es mi intención. Vamos a una pausa y ahora volvemos y hablaremos de la astrología y otras cosas. Álvaro, hay en este libro un tema que a mí me está interesando mucho últimamente y es el de la formación de la personalidad. La personalidad justamente como distorsión de uno mismo, ¿no? Voy a leer, a ver, ¿dónde está? Voy a leer un pasaje acá, por ejemplo, pues, para que vean nuestra teleaudiencia de que estamos hablando. La personalidad es estúpida, tiene reacciones exageradas, desconfía de sí misma y se inclina a la desesperación. Es uno de los grandes obstáculos para la realización personal, para la verdadera meditación y la magia y para el verdadero encuentro con el ser. Es la misma importancia personal, es sucumbir ante el diálogo interno y permitir que la mente sin riendas se desboque siempre y nos lleve donde le plazca. Hablas también de cómo uno va asumiendo máscaras y hablas en otro momento del libro, ahí también, que es hacia el comienzo, de cómo cuando uno tiene pocos años, muy pocos años, sigue en contacto, muy en contacto con la realidad de la que procede. O sea, con la realidad en la que está o en la que existe, pues, porque no es estar antes de estar encarnada o algo así, por decirlo así. Bien, entonces yo me, es algo que a mí me preocupa mucho. Últimamente he estado pensando que uno, uno era uno y uno a veces tiene esa intuición de yo era alguien e iba a ser alguien antes de que el mundo me hiciera, el mundo, las relaciones familiares, la posición social, un montón de factores me hiciera de cierta manera, ¿no? ¿Tú sientes eso también? Como que hay un primero de uno y un segundo de uno, que son como dos hermanos en uno, o sea, no es que estés esquizofrénica siempre, pero no. Sí, 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 sin duda. Bueno, y la tradición esotérica es muy clara sobre eso, de todas las formas también que quieras verla. Existe como un campo al que podemos decirle la fuente, digamos, ¿no? Dios, la diosa de nuevo, ¿no? Que también está en expansión, también está en un proceso de autoconocimiento, eso lo dice la Cábala, ¿no? Cuando Dios decide crear el mundo para la Cábala, Él hace como, es linda la imagen porque se mira el ombligo, hace una autocontracción y se expande, ¿no? Y ahí crea la realidad, da la luz, que además es muy disidente que, y eso pues está en el Sohar y está en el Antiguo Testamento, Dios, que en verdad es un plural, porque es el ojim en el hebreo original, eso quiere decir los dioses, entonces los dioses son los creadores, dicen las cosas, ¿no? Ellos no hacen, no lo piensan, no lo señalan y Dios dijo, dice la Biblia, ¿no? Y así es que crea los mundos, entonces de nuevo el lenguaje, ¿no? Pero cuando digamos toda la esencia de lo que somos, se le ha llamado de mil formas alma, espíritu, como queramos decirle, es esta forma de energía que no se rompe, no se acaba nunca, ¿no? Y que según estas tradiciones también tiene unos momentos en los que desea tener una experiencia particular y ahí es cuando encarna en un vehículo, en este caso material, ¿no? Pero puede haber sido en el perro o en el musgo o en la ballena o en el águila, ¿no? Todo va a tener una experiencia, así sea la mariposa que dura un día y esa experiencia es la que le devuelve a la fuente donde venimos y así es que va ampliando la gran conciencia para los budistas, Dios tiene un nombre o ellos no tienen un Dios, pero hablan de la gran conciencia, ¿no? Esa conciencia que está en expansión y lo hace a través de todo lo que existe, ¿no? Entonces, cuando estamos, digamos, en ese punto cero que somos solo potencia, somos solo alma, digamos, ¿no? Esa alma decide que quiere encarnar y entonces busca un lugar y un tiempo en el que nacer. Entonces, escoge tu familia, tus papás, tus amigos, tus enemigos, tus parejas, todo lo que te va a pasar, tu carrera, todas las cosas, ¿no? Porque es en un no tiempo de donde estamos hablando. Algo más parecido al kairos griego que es como el presente, el pasado, el futuro a la vez. Entonces, se mete ahí a tener esta experiencia. Entonces, lo que dicen estas tradiciones es que cuando se encarna también nos cae un velo o un ángel que nos calla o lo que, bueno, todas tienen formas distintas de decirlo, se nos borra qué es lo que veníamos a hacer o qué era lo que queríamos hacer. Esa claridad que teníamos se olvida. Entonces, tenemos una experiencia, por eso, pues, bueno, sufrimos tanto y la pasamos a veces tan mal, es porque se nos olvida esa misión que tenemos. Pero esa alma, ese espíritu que nos habita y que realmente es lo que somos, es el que ha estado y estará durante siempre, porque esa energía, ¿no? Tiene esta experiencia ahora que ella misma escogió para dar cuenta luego de esto, ¿no? Entonces, esa conciencia que puede tener uno de ser tiene que ver con que uno haya logrado a través de ciertas prácticas, ciertas cosas, que la conciencia sea consciente de ser, consciente de sí misma, ¿no? Que eso, pues, es lo más complicado y es lo que nos hace humanos, es la gran posibilidad humana que tenemos de ser conscientes, de ser conscientes. Y que uno se recuerde, y que uno recuerde al primero de uno, por debajo del segundo de uno, que es la personalidad o las personalidades que uno adquiere, ¿no? Exactamente. Que uno asume. Que eso viene dado porque, bueno, cuando uno nace, pues, es este animalito que también está muy asustado, somos seres muy débiles, ¿no? Y por condicionamientos, como decías, culturales, el peso de la tradición que hablan, entonces uno, si es guapo, entonces se pone la máscara de guapo, si es sociable, la de sociable, si es la de inteligente, la de lo que sea, se va a poner una máscara para sobrevivir porque se da cuenta desde muy chiquito que así es que le aplauden y le dicen que es bueno, ¿no? Tenemos esa obsesión horrible de querer ser buenos también. Y entonces nos ponemos una máscara y esa máscara, visto desde la astrología, es nuestro signo ascendente, ¿no? Exacto. Entonces, eso iba. Que es, digamos, bueno, una máscara que nos ponemos, que deberíamos usar un rato, saber que es una máscara, pero saber que el ideal es que se vaya transformando y va a pasar así querámoslo o no, pero nos fijamos eso con esa obsesión que tiene nuestra cultura de la personalidad, de la individualidad, de pensar que el carácter está en ser una cosa como monolítica, que no se transforma y, bueno, eso es lo que lleva a todo el delirio de la sociedad contemporánea, sin duda, esa exaltación de la persona. Bien. Pero entonces hay una escritura en el cielo, de alguna forma. El cielo es una escritura también como todo lo que existe, que es legible, ¿no? Como todas las escrituras que existen que son legibles, solo hay que saber leerlas. Pero también el cielo, la forma como está formado el cielo, el lugar en el que las estrellas están y en relación unas con otras en el momento en el que naces, determinan cosas sobre tu qué, sobre tu carácter, sobre tu posibilidad, sobre... Sobre todo, pues depende de... Sí. La astrología, cuando empezó, hace milenios, ahí, bueno, dicen que en la confluencia entre el Tigris y el Éufrates, donde, bueno, estaban los caldeos, la astrología era llamada la magia caldea, los reyes magos eran astrólogos realmente, tiene las mismas características empíricas de la ciencia, es por observación, ¿no? Toda esta gente que eran sociedades agrícolas se dieron cuenta que había grandes vasos comunicantes entre los movimientos de esos cuerpos celestes que veían pasar por el cielo a los que representaban muchas veces con sus dioses con lo que pasaba aquí abajo, ¿no? Pero lo que parece, bueno, y eso lo dicen los grandes antropólogos del siglo XX, la mayoría, lo primero que se hizo, el humano lo primero que hizo fue entender su carácter, o sea, fuimos primeros psicólogos que cualquier otra cosa y esa psicología se imprimió en el mito, el mito se llevó al cielo y entonces eso hace que tengamos una estructura que podemos analizar, digamos, ¿no? Entonces, como es arriba, es abajo, que es el principio hermético y como es adentro, es afuera, entonces lo que pasa allá arriba tiene evidentemente una gran relación con lo que pasa aquí abajo, porque estamos hechos de los mismos elementos y como todo está interconectado, entonces todo es como la teoría esta que dice la ciencia que es la teoría de cuerdas, ¿no? Tú tocas una cosa acá y resuena porque todo es vibración en otro lugar. Entonces, el punto con la astrología es que tiene que ver con una impresión del carácter que tenemos en el momento que nacemos, es una elección que hemos tenido para tener esta experiencia, son filtros como vamos a entender la energía que nos viene del cosmos, ¿no? Todo es energía, sin duda, repito, y lo que entendemos es, dice la ciencia también, ya lo decían las vías esotéricas hace milenios, con lo que armamos el mundo es solo el 4% de eso que llamamos realidad, el 96% restante, ahora le dicen que es energía oscura, le dicen como quieran, pero realmente el mundo como lo armamos es solo con un 4% y con ese 4% bueno, nos sobra y nos basta. El punto, pues en últimas con toda esta teoría de la astrología es ver una teoría de las correspondencias, que es lo que ha buscado las vías esotéricas, también las vías, la filosofía oculta, como le decía Agripa y Paracelso a todas estas cosas, es que todo está interconectado de nuevo, entonces todo reverbera con lo que sea y hay unas cosas que tienen esas correspondencias, entonces si hablamos del planeta Venus, que es la diosa Afrodita, entonces también tiene asociaciones, qué sé yo, con el color verde, con la paloma, con el cobre y así, y los humanos nos hemos dedicado, bueno, los humanos más antiguos se dedicaron a ver esa teoría de correspondencias, entonces por eso uno puede construir una realidad, digamos, a su antojo, porque se da cuenta, pues digamos, de que todo realmente son capas de explicación de la realidad, donde la racional es solo una más, digamos. Y realmente es la única manera como uno puede hacer un arte significativo, porque un arte que no tenga esa dimensión alegórica, es decir, en la que una cosa no quiera decir otra cosa de otro plano, entonces no es mucho, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Si no, el punto es, uno de los maestros que tuve, que es un viejito japonés fantástico, que es el último ninja, se reconoce el doctor Masaki Hatsumi, que es un viejito ya de casi 90 años, él en clase siempre decía que todo es su opuesto, y que uno tiene que estar muy cuidado de no, y eso lo muestran sus técnicas de artes marciales, uno no debe agarrar nada, porque cuando tú agarras algo, ya pierdes todas las posibilidades, uno debe ser como un punto cero siempre, ¿no? Entonces, cuando tú agarras algo, sea tu nombre, sea tu identidad, tu creencia, tu familia, lo que seas, estás perdiendo todas las posibilidades que hay para ti dentro del universo. Entonces, él siempre dice eso de tener cuidado con esas cosas, porque todo es su opuesto, lo que vemos como es un mundo dual, lo que vemos como bueno, en algún momento va a ser malo, y así con todo, ¿no? Que es también el secreto, digamos, de la buena lectura, de la lectura. O sea, el buen lector, y hemos estado hablando todo el tiempo acerca de leer, es decir, acerca de encontrar las relaciones en la propia vida para poder encontrar uno o los muchos caminos que tiene la vida de uno, de hacer un arte significativo porque tenga ese valor alegórico, etc. Pero la cosa de leer es darse cuenta de que cualquier lectura a la que llegues es provisional y parcial, ¿no? De que la lectura es infinita. Y también, contrario a lo que piensa mucha gente, es el secreto del psicoanálisis. La cosa maravillosa del psicoanálisis es que todas las lecturas posibles conviven, pueden convivir, y ninguna es la final. O sea, no eres así porque tal cosa. Que es una cosa, Álvaro, que yo creo que puedes coincidir conmigo en eso. Cada vez me doy más cuenta de que la pregunta por qué es realmente la peor pregunta que existe, ¿no? La gente cree que conocer es preguntar el por qué, y el por qué nunca tiene respuesta, y además es una pregunta que no significa nada. Y si los niños preguntan por qué, es por compulsión, no porque quieran saber por qué, sino porque no saben, no tienen más lenguaje de por qué, y lo que quieren saber es cómo es, cómo funciona, con qué está relacionado precisamente, ¿no? No, ¿por qué? Y creo yo que ese por qué, partir del por qué es partir de una vez por el camino equivocado y cerrarse a la comprensión, ¿no? Pues la cadena causal. Sí, oscurece totalmente todo, ¿no? Digamos, el principio, digamos, de la ciencia, y, digamos, la ciencia proviene de todas las técnicas de eso que es llamada la filosofía oculta, viene, pues, de la alquimia, de todas estas cosas que no son ciencias muertas, no son artes muertas, están totalmente vivas, sino, pues, que han sido, pues, denostadas y, bueno, vistas por debajo, por detrás del hombro durante siglos, entonces, por eso, pues, se entienden, digamos, como algo que tiene que ver con la superstición, con la charlatanería, que en muchos casos sí, sin duda, pero los dos lo que están intentando buscar es el funcionamiento del mundo, de lo visible y de lo invisible, entonces, la ciencia está intentando dar cuenta de lo que no nos podemos explicar del mundo físico, del mundo material, pero también ha dado cuenta, pues, de cosas que son totalmente invisibles, ¿no? La gravedad, los rayos X, en fin, todas estas cosas eran fuerzas, la electricidad eran fuerzas invisibles hasta que aparecieron ahí, ¿no? Esta llamada filosofía oculta busca dar cuenta, digamos, de eso que es invisible, ¿no? Pero no están intentando buscar el porqué de nada, están intentando verse el funcionamiento, quizás el para qué sería más una pregunta. Sí, o el engarce, o sea, dónde se juntan unas cosas con otras y dónde se transforman unas cosas en otras, sería, ¿no? Exactamente. Como la metamorfosis, sería más bien el estudio de las metamorfosis, que fue lo que otros entendieron. Sí, para, antes de terminar con la astrología, dos cosas. Hay algo que a mí me lo explicó, me explicó mucho o me dio claves sobre cómo contestarle a la gente que pregunta si uno cree en una cosa u otra, y es, fue él quien me dijo que uno no creía en la astrología, pues, no es una religión ni un credo, sino que uno interpreta los astros como se interpreta un idioma. Uno no cree en el alemán o el japonés, uno aprende a leerlos, a interpretarlos y a expresarse en ellos con diferentes grados de arte y de talento, que es lo que decíamos, la astrología es una psicología, así como el tarot es una psicología, así como los cuentos son una psicología, ¿no? Sin duda. Las tradiciones narrativas. Sin duda, y lo que haces es aprender a leer ese otro conjunto de símbolos. Como aprendes a leer letras, aprendes a leer estos símbolos que están imantados y cargados con la fuerza de muchos milenios, que eso hace que también las cosas tengan más o menor poder, ese es el poder, qué sé yo, también, de la oración, por ejemplo, uno repetir una oración que ha sido repetida durante milenios, pues, eso hace que tú te conectes con todas esas energías de todas esas personas que han hecho eso, entonces, pues, el poder es inmenso. Con la astrología pasa eso, es una ciencia que se ha estudiado durante milenios, tú estás conectándote con todas esas personas que lo han usado, entonces, estás conectándote con la gran intuición que hace que tú puedas leer de una manera distinta esto que está ahí, y entonces, por eso, puedes decirle un montón de cosas a una persona que apenas conoces y que le van a resonar como ciertas de la vida que ha tenido, ¿no? Ese es el poder del arquetipo. Con la gran intuición, además, que es las cosas queriéndose conocer a sí mismas a través de ti, o sea, es realmente la circulación entre el objeto y el sujeto, no es la separación. Hay una pregunta, antes de irnos a la pausa, de una amiga que me pidió que te hiciera, crees una admiradora tuya, luego hablamos hoy, me pidió que te preguntara si has visto un nuevo interés, un interés renovado y creciente en la astrología a partir de la pandemia y de esos meses de encierro y de las cuarentenas. ¿Esa introspección literal trajo también un interés por esa otra escritura y esos otros lenguajes? Sí, sin duda. Eso todo se puede ver también como ondas, digamos, ¿no? Y eso se puede ver desde la astrología, es un estudio muy interesante. ¿Cuándo van a empezar a perseguirla? ¿Cuándo va a volver a ponerse de moda? ¿Cuándo va a volver a perder? ¿Cuándo va a entrar como en una planicia? Bueno, la astrología de la astrología, el horóscopo de la astrología. Exacto, que es interesantísimo. Y en este tiempo, digamos, estamos teniendo otro aspecto astrológico muy parecido al de los años 60 y 70, donde tuvo esta explosión, digamos, de todos estos pensamientos venidos de Oriente, todos estos saberes arcanos, y que tiene que ver, claro, en momentos de gran tensión, de gran complejidad en el mundo, en las guerras, en una pandemia, en todas estas cosas, no hay respuestas, no hay respuestas exclusivamente desde la razón, ni mucho menos del porqué, ni del porqué, exactamente. Entonces, se vuelve a esta sabiduría eterna siempre, que siempre ha sabido dar respuestas. Depende, pues, del artífice que te las dé, pero sin duda, ahí hay unas respuestas que se encuentran siempre y que te hablan a un centro energético que es el inconsciente para Freud de nuevo, pero que te alivia, digamos, que da esta sensación, que es lo que estamos buscando en últimas, estas cosas alivian. Que es también el descanso, ¿no? Exactamente. Que conecta, estoy escribiendo ahora sobre el éxodo, es el sábado, es ese contacto con el tiempo que no pasa y con el séptimo día posterior a la creación, ese contacto que es el descanso, es también la sanación, por eso estaban tan equivocados los sacerdotes judíos cuando acusaban a Jesús de curar el sábado, porque precisamente esa pausa y ese no paso del tiempo es lo único que cura, ¿no? Es lo único que cura, exactamente. Que estaba justo escribiendo sobre eso y quería hablar de eso contigo. Vamos a una pausa y luego se termina. Hace un tiempo me contabas cuando me hiciste mi carta astral, que fue durante las cuarentenas, que se puede hacer la carta astral de los países, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cuál es la fecha de nacimiento de un país? Por ejemplo, la carta astral de Colombia, ¿cómo la estableces? Es con la fecha de la Constitución, realmente, pero es de la primera Constitución. Muchos astrólogos, por ejemplo, en Colombia, hacen mal la carta astral de Colombia porque dan como fecha el 20 de julio. Realmente la que debe leerse es esa de marzo de 1800, ahora no me acuerdo la fecha, pero bueno, esa es la primera, esa es la verdad, es cuando se bautiza algo. Se le puede hacer una carta astral a lo que quieras, a un edificio, a un negocio, a lo que sea, pero esa carta astral de Colombia es muy interesante porque ahí se ve que, digamos, si fuera el 20 de julio, ¿no? Querría decir que Colombia sería un país que está, bueno, dependiendo de la hora y la cosa, pero estaría ya entrando a Leo, digamos, ¿no? Es cáncer todavía. Si vemos la carta astral de Colombia, la de 1800, con la carta, esta Constitución, esta carta patente primera, ahí nos damos cuenta que Colombia realmente es un país que también es, bueno, tiene un ascendente en el signo de cáncer, pero es de signo piscis, ¿no? Porque ese es en marzo, ahora no recuerdo la fecha exacta, pero lo que se ve en esa carta astral de Colombia es fantástico. Tiene que ver con una tierra de un gran sufrimiento, ¿no? donde la vamos a pasar, por lo general, bastante mal, donde el que va a ganar es el corrupto, el que hace las cosas por debajo, el que trabaja con cosas ilegales, narcotráfico. Bueno, piscis tiene mil cosas. Piscis es el redentor también. La era de piscis habla de Jesús, digamos, ¿no? Por eso el signo son los peces. Cuando se encontraban los primeros cristianos, hacían el símbolo de piscis en la arena para reconocerse. Tiene que ver con la víctima, pero también con el victimario, con esta idea del bien y del mal. Y, digamos, ese es uno de los lados también, con una gran generosidad, una gran creatividad, pero por otro lado tiene que ver con todos estos asuntos, digamos, de... Porque piscis lo que quiere es volverse a unir con el todo, quiere disolverse. Piscis es la disolución final, es un signo de agua. Y lo que quiere realmente es unirse con la fuente de nuevo. Entonces, por eso se habla también de las adicciones. Entonces, ¿qué hace uno con las drogas o con el alcohol? Uno intenta unirse con esa fuente para borrar esta realidad que le es ajena o chocante o lo que sea. Entonces, digamos, tiene los dos lados y eso, pues, digamos, lo tiene nuestra nación como carta patente también, que es esa, por un lado, esta gran creatividad, esta gran generosidad vista desde cierto punto, pero también toda esta cosa, este deseo por todo lo oculto... Y lo subreplicio y lo ilegal. Y en esos términos lo ilegal también. Además tiene un montón de planetas en la Casa 12, que es la casa, pues, digamos, de... los confinamientos también. Entonces, ahí están las cárceles, los manicomios, todas estas cosas. Entonces, es un... Debieron haber consultado unos astrólogos como sí lo hizo Japón cuando hicieron su carta constituyente. ¿Japón lo hizo? Sí, hizo... Reunió a todos los astrólogos. Para ver cuándo. Para ver cuándo se hacía en la era Meiji, digamos que es cuando empieza a existir el Japón contemporáneo. En 1868, ahí ellos van a hacer una constitución a la occidental y ahí reúnen a todos los astrólogos para decir cuál es el mejor día para hacer eso y así lo hicieron. Y lo hicieron en el día que... Exactamente. ...de más proficio. Tú, bueno, tu afición por lo japonés está en los libros, está en este libro, ¿atracción por lo japonés o resonancia con lo japonés? Bueno, como quiera decirse, ¿cómo empezó, Álvaro? ¿Cuál fue la primera noticia que tuviste de Japón? Yo estaba muy chiquito y me acuerdo que los sábados por la mañana, cuando había solo tres canales, daban un programa que se llamaba Los Tesoros Vivientes del Japón. Ah, wow. Y yo veía ese programa con mi padre. A los dos nos encantaba. Me acuerdo que los grababa en Betamax y los veía después. Y hablaba de estos personajes. Los Tesoros Vivientes son personas que guardan las tradiciones japonesas de una manera, bueno, a lo japonés, pues totalmente profunda, desinteresada en muchos sentidos. Es de una conexión con los saberes y los conocimientos que les han dado que los hacen, bueno, personas especiales. Y el emperador le da a cada una de estas personas un estipendio vitalicio para que vivan y sigan manteniendo la tradición. Entonces, la señora que hace kimonos, el alfarero, el que hace las espadas, todos estos son Tesoros Vivientes del Japón. Ese fue mi primer encuentro con el Japón. Años después, eso fue, de esas maravillas también, de la astrología, uno puede ver, se llama astrología geográfica. Y es, en el mapa del mundo, pasan meridianos, ¿no? Y ahí uno puede ver, digamos, si te vas a ir a vivir a otro país o si hay una relación, en mi caso, digamos, como de afecto con otro país, ahí va a salir. Y entonces, hace poco, cuando aprendí eso, vi que mis meridianos pasan justamente por Japón. A mí no me lo has hecho. Es un afecto, te lo tengo que hacer. Claro que sí. Sí, sí, sí. Y puede ser cualquier país, cualquier cosa. Y va cambiando también, pero ese afecto estaba dado por mis astros, digamos, desde que nací. Esta pregunta del Japón me lleva a recordar que has tenido muchos maestros. Has tenido maestros de artes marciales y has practicado las artes marciales. Has hecho muchas prácticas distintas de meditación, yoga, meditación trascendental. Has pertenecido a cofradías, por llamarlas así, bueno, qué sé yo. A distintas tradiciones. Y en eso también nos parecemos. Hay gente que piensa, sin embargo, o en cambio, que uno debe comprometerse con un camino y tener un solo maestro. A mí me ha sido difícil eso. También he tenido muchos maestros. Pero quiero que hablemos de qué es un maestro y de una cosa, otra cosa que me parece interesantísima de este libro. La gente por lo general descarta a un maestro por charlatán. Y en realidad los maestros son también charlatanes sin dejar de ser maestros verdaderos. Y eso es clave. Y eso lo ve, por ejemplo, uno en Carlos Castaneda que hace poco oí un podcast sobre él que se llama justamente Trickster. ¿No? Sí, sí. Y en lo que pensé ahora cuando hablabas de Mercurio, que a la vez que es el comunicador y el que conecta los mundos es el bromista también. Sí, siempre. Tiene que ver el humor con eso. Pero voy a leer esto. Muchos de los maestros y maestras que leo y reeleo intentando seguir sus ideas y enseñanzas, Madame Blavatsky, Crowley, Gurdjieff, Levi, Castañeda, Mercado, todos sin excepción tienen el olor de la charlatanería pegado a sus cuerpos y a su recuerdo. Son todos ídolos con pies de barro como muchos de los otros gurús y santeones de oriente que también estudio. Tuvieron una experiencia humana y de ahí el barro. Todos entendían, como lo dice el señor Dux, que el gran principio cósmico no es hacer lo correcto y honorable, sino lo incorrecto, pero con estilo. Y esto es clave. Quitar, superar esa contradicción entre el charlatán y el verdadero maestro, porque puede ser un charlatán verdadero maestro también. Totalmente. El charlatán se viste de este personaje que estás hablando, del trickster, del gran bromista, porque está la manera que tenemos y que tiene que ver digamos también con esta forma de aprender que los niños por eso viven dentro del pensamiento mágico, es a través de los cuentos o las fábulas o las parábolas también tienen que ver con eso. es acercarnos de varias maneras a las historias que cuenta cualquier pues culebrero o mercachifle por ahí, que está entregando un saber muy poderoso, muy poderoso, muy profundo con una máscara digamos como de ojalata. O a pesar de sí. O a pesar de eso también. O sea, también somos maestros a pesar de nosotros mismos y no enseñamos lo que creemos que estamos enseñando, a veces. Totalmente. O sí, pero eso no tiene que ver con que también seamos unas mierdas en muchos sentidos. Eso no tiene que ver. Por eso es tan absurdo lo de hay que aplicar lo que, ¿cómo es? Lo que enseñas o eso no es necesariamente así. Uno puede enseñar algo sin poder serlo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Nos tenemos que ir. Ah, bueno, y lo de los muchos caminos que seguimos teniendo muchos maestros, ¿sí, no? Pues yo creo que habrá cada vez más, digamos, esa idea del único maestro. Del camino. Eso es muy de siglos pasados. Ahora estamos en una era también de movimiento, de otras cosas, donde lo que hay que buscar es uno volverse el propio maestro. O sea, encontrar el maestro interno, ¿no? El maestro interno, Que está al cabo de las búsquedas. Bueno, chao. Me estoy diciendo que ya, por favor, sale la pantalla. Adiós. Chao, Álvaro. Gracias. Gracias, Carolina. ¡Nos vemos! ¿Qué? 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 Gracias.